El domingo hay partido en Estadio Ungal, pero como la enfermería no se vaya vaciando, va a haber más gente en la grada que en el banquillo. A las lesiones ya conocidas de Indica y Darramendi Berruet se le suma ahora a Vaso, Lo Seguro y Torres. Andoni y Darramendi tienen al menos para tres semanas más por su rotura de fibras que se la hizo en el encuentro contra el Guadalajara el 28 de octubre. Junto a él está Indica tras lesionarse contra el SANS el 21 de octubre y estar dos semanas de reposo ante el Baracaldo tuvo una recaída, lo que le ha vuelto a tener sin entrenar. Para el domingo es duda, aunque dos avisos son más que suficientes, por lo que es posible que no juegue. Iñaki Berruet aún sigue con molestias tras el esguince, pero ya jugó en Logroño, por lo que ante el Burgos estará. Y esta semana tres nuevos nombres en la enfermería. Juan Anseguro y Paula Vaso lo tienen esguince del ligamento lateral externo de la rodilla. El primero en la izquierda y el segundo en la derecha. El jugador vizcaino nos lo cuenta. Es un pequeño esguince en la rodilla. Ayer entrenando en ventas, la hierba artificial, hice un gesto que se me quedó un poquito trabada la pierna y un pequeño esguince en la rodilla. Yo creo que hoy viendo con el dolor que me he despertado no es muy probable, pero Ricardo me ha dicho que igual para el sábado mejora y yo espero que me mejore y pueda estar el domingo. Pero la verdad que viendo cómo me he despertado hoy creo que es difícil. Por precaución, ninguno de los dos debería jugar el domingo, aunque probablemente esta decisión no se tome hasta el mismo día del partido. Y por si todo esto fuera poco, en el entrenamiento de ayer, Unai Torres recibió un fuerte pisotón. No pudo terminar de ejercitarse y también es duda.